El día de hoy en el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas está llevando a cabo la Feria de Ciencias e Ingenierías 2024. De aquí saldrán los competidores que nos van a representar a nivel nacional el próximo mes de marzo. Con el objetivo de continuar trabajando en el fortalecimiento científico de la entidad, el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas inició con la fase estatal de la Feria de Ciencias e Ingenierías 2024 a realizarse el próximo mes de marzo en Aguascalientes, en donde tendremos presencia con cinco proyectos seleccionados para representar a Chiapas. Estamos trabajando en estas eliminatorias para escoger a los mejores cinco equipos que nos van a representar en Aguascalientes. Esperamos traer muy buenos resultados, hay una muy buena participación, más de 34 instituciones de educación media superior y superior están participando y creo que en este ánimo vamos a obtener no solo el primero, segundo y tercer lugar, esperamos traer los tres primeros lugares de esta Feria Mexicana de Ciencias e Ingenierías organizado por la Red Nacional de Consejos e Institutos de Ciencia y Tecnología de todo el país. Ante los evaluadores encargados de elegir a nuestros equipos representantes, la creatividad jugará un papel fundamental, así como la innovación y el impacto social que puedan generar con sus prototipos. Fue desde el mes de enero que estudiantes de distintas regiones de nuestro estado, como Pichucalco, Tapachula, Motocintla, Ococingo, Yajalón, Soyaló, San Cristóbal de las Casas, Comitan y Tuxtla Gutiérrez, comenzaron a prepararse para esta competencia que el año pasado rindió grandes resultados para Chiapas y que para el 2024 tiene la meta de superar las expectativas. Con imágenes de Manuel Sánchez para Diario Media Group, Carla Nazar.